Música Hemos compartido mucho tiempo oficina, hemos trabajado juntos, entonces para mí es un orgullo después de muchos años ver que ha plasmado de alguna manera sus ideas y sus conocimientos en esta tesis, en este libro que me ha tocado conectar. Como ustedes van a tener la oportunidad de revisar, el libro es una aventura interesante sobre las teorías que existen en el arbitraje, de manera clásica, tradicional, no solamente desde una perspectiva teórica, sino también desde una perspectiva de estudio jurisprudencial, particularmente el Tribunal Constitucional en el Perú. Y esto es todavía más relevante porque si uno mira en la doctrina internacional, prácticamente no tenemos estudios o no tenemos artículos o libros que sean escritos sobre el tema, o muy poco, porque este es un fenómeno fundamentalmente latinoamericano, y particularmente el Perú. Yo voy a detenerme en hacer dos comentarios puntuales, pero no, quisiera dejar de mencionar algunos datos relevantes. Perú fue el primer país en América Latina, probablemente del siglo XX, de finales del siglo XX, el único país que reguló el arbitraje en la Constitución peruana. Estamos hablando de 1979, estamos hablando en esa época de una regulación totalmente jurisdiccional como la que ahora se ha reproducido en el 139, pero a partir de ahí todas las constituciones latinoamericanas, casi todas o por lo menos las más importantes o la mayoría, han introducido de una u otra forma la regulación constitucional de la arbitraje. El arbitraje no está constitucionalizado en los países europeos, ni en otros países del primer mundo, por decirlo de una manera, sin ir muy lejos para citar una realidad que conocemos muy bien, España no tiene regulado su constitución de arbitraje, sin embargo en todos esos países el arbitraje funciona perfectamente, sin ningún problema, bajo el paraguas de la ley que lo reguló. Bueno, pero toda esta, digamos, opción del constituyente por tomar el arbitraje, que no vamos a entrar a los detalles de por qué está ahí, el hecho que se constata que está ahí, y eso es materia de crítica por parte del autor del libro, de este libro, es que ha generado toda una, digamos, consecuencia legal que ha impactado en el desarrollo del arbitraje del arbitraje del Perú en los últimos años. Y a eso me voy a referir puntualmente. Uno de ellos es la acción de amparo, por un lado, y del otro lado, muy ligado a este tema, la regulación que hace o la referencia que hace la ley de arbitraje sobre este tema en una de sus disposiciones complementarias y las consecuencias y el impacto que esto ha tenido en el recurso de anuncia. Bien, entonces, respecto de la acción de amparo, es cierto que el Tribunal Constitucional, a propósito de asumir que esto es, que el arbitraje es en realidad una jurisdicción especial, a pesar de que también el autor hace referencia a la importante regulación que hay en los artículos 62 y 63 de la Constitución, que más bien tienen una vertiente contractual, a partir de la regulación del arbitraje como jurisdicción, surge una serie de casos en los cuales se utiliza la acción de amparo, incluso acciones constitucionales, no solamente la de amparo, sino la de la vea corpus, para poder controlar, de alguna manera, la constitucionalidad, la legalidad del arbitraje. Y entonces, lo que hace, lo que hemos visto en los últimos 15 años, antes de la última jurisprudencia que se cita en el libro, es una evolución del Tribunal Constitucional que finalmente termina, que empieza con un caso de Algamarca y finalmente, vamos a decirlo así, termina un ciclo de evolución con la sentencia del caso María Julia. Para ser resumido en la historia, mientras el primer hito planteaba que el recurso de anulación tenía que ser una vía previa para utilizar la acción de amparo, lo que de manera acertada hace la sentencia María Julia es decir, bueno, el recurso de anulación en realidad no es una vía previa, es una vía idónea y por lo tanto el amparo no procede porque ella tiene una forma de proteger los derechos que se puedan estar vulnerando. Un comentario sobre estos tres supuestos, sin embargo, María Julia hace 13 secciones. Dice, bueno, en general el amparo es un procedente para el material arbitraje, respecto a los laudos, respecto a cualquier decisión, o sea, brinda una protección realmente importante y un respaldo realmente importante al arbitraje respecto a acciones constitucionales. Las tres excepciones son vulneración directa de precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, un supuesto muy extremo que difícilmente se pueda dar en un Tribunal Arbitral. Yo veo muy complicado que un Tribunal Arbitral se atreva a vulnerar un precedente del Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional ha querido ponerlo ahí claro y establecer ahí una limitación. El segundo es el control difuso sobre normas que ha declarado constitucional el propio Tribunal, lo cual también es un supuesto muy extremo que un Tribunal Arbitral haga control difuso de una norma que ya fue declarada constitucional por el máximo colegiado. Y el más interesante, probablemente, o el más discutible es el tercero, que dice que sí va a proceder el amparo interpuesto cuando sea por un tercero, cuando sea interpuesto por un tercero, que no sea parte del convenio arbitral y que considere que se le han afectado directamente sus derechos constitucionales a consecuencia de no. Hace la salvedad incluso la sentencia sobre los casos del artículo 14 de la ley de arbitraje, que en realidad no son terceros, son partes no signatarias. Pero esto responde, como ustedes recordarán, a una realidad muy concreta que se vivió en Perú hace muchos años, sobre arbitrajes fraudulentos. Entonces, como no eres parte en el proceso, solamente los que son parte en el proceso arbitral pueden intervenir en el proceso arbitral, pueden intervenir en los recursos de nubilación, pero si por ahí estás en un arbitraje fraudulento y no tienes a un mecanismo legal cómo defenderte, bueno, el Tribunal Constitucional ha pensado particularmente en esos supuestos y ha establecido la acción de amparo para estos casos. No es una situación ideal, no es algo que nosotros podamos internacionalmente enorgullecernos de esta protección constitucional, pero es un paso adelante. Hay jurisdicciones que todavía tienen el tema de la acción de amparo o cualquier otra acción de garantía para proteger sus derechos constitucionales en Perú. Lo que ha sucedido con María Julia es que hemos cerrado el amparo y hemos establecido secciones muy extremas que difícilmente podrían caerse en un supuesto y este último supuesto que podría ser discutible, de alguna manera está justificado por la experiencia que hemos vivido de los arbitrajes fraudulentos. La segunda situación a la que me voy a referir, segunda y última, es sobre el tema de la disposición complementaria o décima de la ley arbitraje, que tiene que ver con este tema que también se trata en el libro, que es muy criticada además por el autor, que asuma una posición, como ya sabemos, contractualista del arbitraje. Sin embargo, quisiera explicar por qué me tocó participar en un buen trabajo en la comisión que elaboró esta ley y que se ocupó de esta disposición complementaria. Esta disposición complementaria responde a lo siguiente. En el año 2007, 2008 más o menos, que estuvimos en la comisión, ya teníamos la sentencia del caso de Agamarca, del caso de Fernando Cantuárez, sobre el recurso de anulación como mecanismo previo o como vía previa para poder ejercer las acciones de amparo. Entonces, lo que hizo la ley en esta disposición complementaria fue tratar de alguna manera de, vamos a decirlo así, entre comillas, corregir esta distorsión para evitar que, porque era un precedente de observancia obligatoria del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ya había dicho, procede el amparo, digamos, el arbitraje se respeta, pero luego del auto procede el amparo, pero antes hay que ejercer el recurso de anulación. Entonces, lo que se trató de hacer con esta disposición complementaria es decir, bueno, en realidad sí, y en realidad sin modificar ninguna ley, sino refiriéndonos ya al Código de Proceso Constitucional que establecía que si hay una vía idónea para proteger los derechos constitucionales, entonces las acciones garantidas son y procede. Entonces, lo que hizo esta disposición complementaria es simplemente referirse al Código de Proceso Constitucional, con lo cual lo que estábamos persiguiendo era cambiar justamente mediante ley lo que se había establecido en una sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, pasar de recurso de anulación como vía previa a recurso de anulación como la vía idónea y por lo tanto sería improcedente el amparo. Y eso se consiguió finalmente con esta ley. Y eso es lo que finalmente recoge de alguna manera la sentencia María Julia. Pero tuvo otro efecto, otro efecto quizás no previsto, que viene no por el lado constitucional, sino viene por el lado de las Cortes Comerciales que conocen los recursos de anulación. Entonces, las Cortes Comerciales interpretaron esta disposición complementaria como que estaba cerrada todo tipo de acción de garantía y como la propia norma había dicho que la vía idónea era el recurso de anulación, entonces cualquier vulneración de los derechos constitucionales debían tramitarse o debían verse a través del recurso de anulación. Entonces, eso abrió una caja de Pandora porque todos sabemos que el recurso de anulación tiene unas causales taxativas y cerradas, pero con esta interpretación que expresó el que creo que hasta hoy día sostiene las Cortes Comerciales en Lima, lo que se hizo es cualquier tipo de alegación de violación de sus derechos constitucionales, no importa que no esté listada en las causales de anulación, van a poder ser conocidas por la Corte Superior vía recurso de anulación. Es un poco una interpretación forzada, muy discutible porque en realidad, la primera pregunta que podemos hacer es qué podría ser vulnerado, qué derecho constitucional podría ser vulnerado que no esté ya de alguna manera regulado en las causales establecidas taxativamente en la ley del traje. Sin embargo, eso explica cuando uno lee las sentencias, sabe que estábamos hablando de las sentencias de anulación por motivación. Estas sentencias empiezan con esta interpretación de la duodécima y dicen si bien es cierto, el tema de motivación no es una causal taxativa que está en la ley del traje por la duodécima, como es el único recurso que tienen las partes para poder algar cualquier vulneración a su derecho constitucional, entonces admitimos este tipo de causales entre comillas, implícita o inominable, como se quiera llamar, y se entra al tema de analizar la motivación de los lados, que es un tema muy discutible en otras jurisdicciones porque como ha establecido la jurisprudencia francesa y suiza, entrar a tallar, a valorar los fundamentos o las motivaciones de un lado, en realidad es entrar al fondo de la controversia. Pero eso ya es en materia de otra, probablemente de otro comentario. Y termino simplemente con esto, con una reflexión final. Rigoberto hace una crítica también, me parece muy interesante, a que todo esto ha llevado de alguna manera, todo este fenómeno de utilizar las acciones de amparo, utilizar las acciones de garantía, la interpretación de la parte jurisdiccional del arbitraje en la Constitución, ha llevado una suerte judicialización del arbitraje. Yo agregaría, aunque creo que Rigoberto no lo dice con estos términos, al lado de la judicialización del arbitraje, yo creo que estamos viviendo un fenómeno de constitucionalización en muchos, o hiperconstitucionalización en muchos aspectos jurídicos en nuestra sociedad. Y obviamente el arbitraje no es capa de esta hiperconstitucionalización. Entonces, es cierto que todo puede tener un fundamento en la Constitución, pero, digamos, controlar constitucionalmente un arbitraje no es precisamente, digamos, una forma de incentivar su desarrollo, ni como plaza de arbitraje, ni el desarrollo interno de una institución. Yo creo que los mecanismos para poder controlar al arbitraje son mecanismos legales, no son mecanismos constitucionales. Y a fin de cuentas, los mensajes que pueden enviar las Cortes sobre cómo controlan los arbitrajes también es importante para el fortalecimiento de la institución. Lamentablemente, yo no he tenido la oportunidad de seguir al detalle, sí, de manera general en algunos casos, por lo menos en los casos de la Cámara de Comercio de Lima, hasta hace poco, pero lamentablemente hay muchos lados a lados en el tema. No sé si justificadamente, injustificadamente, pero creo que es un tema de reflexión y este libro que nos trae Roberto creo que es una invitación justamente a reflexionar no solamente sobre las teorías del arbitraje, sino su impacto realmente práctico en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en las Cortes Superiores. Muchísimas gracias. Agradecemos al profesor Rubio Guerrero por su comentario sobre esta obra que presentamos esta noche. Y, señoras y señores, seguidamente, dentro del marco de la presentación de este libro la eficacia del arbitraje como mecanismo de resolución de controversias empresariales a la luz de la teoría contractual y la teoría jurídica.